Canta hermano, canta hermano Con el gozo, con el gozo que el Señor puso en tu corazón Dinos cómo fue que Jesucristo entró en tu vida Para hacer un cambio radical Yo era un pecador, perdido en este mundo y sin afán Más un día alguien me habló Me dijo que Jesucristo llegó a este mundo a darnos salvación Piense hermano, piense hermano en todo lo que has recibido De parte de nuestro Salvador Dinos cómo fue que Jesucristo entró en tu vida Y afectó tu cambio personal Yo estaba obsesionado Conocí la ciencia y superar Mi capacidad mental Más un día alguien me dijo Acepta Jesucristo y en todo triunfarás Desde entonces soy feliz, feliz con Jesucristo Por el cambio que en mi vida él operó Dime amigo si esto no vale la pena Que tú sepas que en Jesús hay salvación Si hoy le amo a Jesús Es porque el primero me amó Nunca le podré pagar Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Muerto era en delitos Y ahora tengo vida eterna por Jesús Muerto era en delitos Al cesar mi vida volaré Sí, más allá Al país celeste de mi Dios Sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré, al morir, aleluya, yo me iré, sí, más allá, unas pruebas más y volaré, sí, más allá, al país todo el gozo seguirá, no acabará. Sí, más allá, 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 oh gloria, yo volaré, al morir, aleluya, yo me iré, sí, más allá, sí, más allá, sí, más allá. Señor, dame tu ayuda Servirte decidido Llévame lo tú quieras Que yo con gozo voy Tal vez me esperan sendas De espinas y abrojos Pero si vas conmigo Sé que seguro estoy Hoy tu llamamiento Decir con mucha angustia Y conmira las almas Que pereciendo está Llévales el mensaje Diles que yo les amo Si tú no vas a ellas Pregunto quién irá Permite que a mi paso Yo siembre la semilla De tu palabra santa Hablando de tu amor Que en tus manos benditas Yo ponga mi persona Y que siempre tu nombre Primero sea que yo Quiero buscar las almas Lo quiera que se encuentre Ya sea en las montañas O abajo en el zarzal Si por librar a una En el camino muero Señor, tú me prometes Una vida eternal Hoy tu llamamiento Hoy tu llamamiento Decir con mucha angustia Hijo, mira las almas Que pereciendo está Llévales el mensaje Diles que yo les amo Si tú no vas a ellas Pregunto quién irá Si tú no vas a ellas Pregunto Pregunto quién irá Pregunto quién irá ¡Gracias! 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 Por esa oveja el buen pastor se expone con piedad, dejando solo aquel redil al que ama de verdad. Y al fradoloso bosque va su pobre oveja a rescatar. Su pobre oveja a rescatar. Sangrando llega el buen pastor, la oveja herida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. Empero Cristo con amor, su oveja pudo rescatar. Su oveja pudo rescatar. Soy la triste oveja. Que dejó al pastor, yo andaba perdido. Cuando él me encontró con un silbo suave. Luego me llamó, y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Se sentó a mi lado, y al verme lloró. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo aquí es vanidad. Todo aquí es vanidad. Todo aquí es vanidad. Todo lo que el mundo ofrece, todo aquí es vanidad. Todo aquí es vanidad. Sólo Jesús es verdad Sólo Jesús es verdad Sólo Él puede darte vida Puede darte vida por la eternidad Vanidad, vanidad, vanidad Todo aquí es vanidad La verdad, la verdad, la verdad Sólo Jesús es verdad La verdad, la verdad, la verdad Yo van a bailar el error Pero vine a Jesucristo Quien me dio la vida Quien me dio su amor Tú puedes venir a Él Tú puedes venir a Él Él te ofrece vida eterna Y en lo que promete Cristo siempre es fiel Vanidad, 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 vanidad Todo aquí es vanidad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad Sólo Jesús es verdad El amor ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito es andar con Jesús! No hay tinieblas, no hay más sombras, su presencia lo llena de luz. Tengo penas, tengo pruebas, tengo luchas y a veces dolor. Más en todas esas cosas, tengo ayuda de mi Salvador. Seguiré, 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 con mi Cristo doquiera yo iré. Si en mi senda hay dolor, no me importa que haya ni problema, sigo a mi Señor. ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué hermoso! En la vida hay dos caminos, hay dos sendas para caminar. Una de ellas es angosta, más te lleva con Cristo a amar. Otro es ancho, sin medida, que te ofrece placer a raudar. Más el fin del ser camino, agonía y sufrimiento eterno. Seguiré, 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 con mi Cristo doquiera yo iré. Si en mi senda hay dolor, no me importa que haya ni problema, sigo a mi Señor. Más el fin del ser camino, agonía y sufrimiento eterno. La venida de Cristo se acerca, pronto viene, su iglesia lleva. No durmamos y estemos alertas, vigilar, vigilar, vigilar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con el amor, no seamos jamás negligentes. Trabajar, 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 trabajar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Arreglemos y estemos acuerdos. Con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús, el Cordero de Dios, del que ofende, tengamos clemencia. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonando Jesús nos perdona y nos lleva con él a reinar. Perdonar, 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 perdonar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Nos iremos con él a morar. Nos iremos con él a morar. Me dicen que hay una bella ciudad. Ahí quiero ir y tú. ¿En dónde se reina la felicidad? Ahí quiero ir y tú. Jesús las mansiones nos fue a preparar. Ahí quiero ir y tú. ¿A dónde la muerte no puede llegar? Ahí quiero ir y tú. 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 Es Cristo la luz del país celestial. Ahí quiero ir y tú. 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 Ahí quiero ir y tú.